Esta presentación va a estudiar lo que se incluye en el informe del grupo de trabajo 1 acerca de la remoción de dióxido de carbono. La remoción de dióxido de carbono en este informe se evalúa en dos capítulos, el 4 que versa sobre las proyecciones futuras con respecto al clima y que además tiene que ver con la respuesta del clima a la remoción de dióxido de carbono y cuáles serían estos efectos de terminación de la remoción de dióxido de carbono. En el capítulo 5 se habla de los ciclos bioquímicos y de carbono a nivel mundial, de los diferentes ciclos de retroalimentación, la respuesta al ciclo de carbono, la eficacia de la remoción de dióxido de carbono a la hora de reducir la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera, la simetría en el ciclo de carbono en cuanto a las respuestas en materia de temperatura, etc. En la parte de la izquierda pueden ver un gráfico en el que se muestra la respuesta de la atmósfera de la Tierra y del almacenamiento de carbono ante 100.000 millones de toneladas de carbono, que son unas 370.000 millones de toneladas métricas de carbono. En este gráfico se muestra que incluso después de haber eliminado, que tras la remoción del dióxido de carbono, la concentración de carbono baja muy rápidamente, pero vuelve a aumentar a unos pocos años después de que se haya eliminado. ¿Por qué? Por el carbono que se emite de los reservorios que hay en tierra y en agua, con lo que apenas una fracción del dióxido de carbono que se ha eliminado de la atmósfera realmente se mantiene fuera de la atmósfera. Dentro de esta fracción del dióxido de carbono que realmente se remueve y se elimina de la atmósfera, pues es la que se utiliza para medir su eficacia. No es una cifra constante, sino que depende de la concentración del dióxido de carbono en la atmósfera en donde se aplica la remoción del dióxido de carbono y también en la magnitud de la remoción del dióxido de carbono. Se puede ver aquí, por ejemplo, donde se muestra la fracción del dióxido de carbono que sigue sin liberarse a la atmósfera después de la remoción del dióxido de carbono y que es una función de la concentración del dióxido de carbono a la que se aplica, donde se aplica la remoción del dióxido de carbono y la concentración disminuye a medida que disminuye la fracción que sigue sin liberarse a la atmósfera, es decir, su eficacia va decreciendo también a medida que disminuye la concentración de CO2 en la atmósfera. También muestra una cierta dependencia con respecto a la magnitud de la eliminación de la remoción del dióxido de carbono. Como pueden ver en los triángulos, en los cuadrados, se ve la mayor cantidad de remoción del dióxido de carbono y se ve que la eficacia disminuye ligeramente con la cantidad de remoción del dióxido de carbono. En el informe también se aborda una asimetría en cuanto a la respuesta del ciclo de carbono ante las emisiones y remoción del dióxido de carbono. En este cuadro podemos ver que la fracción de emisiones del dióxido de carbono que persisten en la atmósfera después de una emisión y que se ve aquí en la parte de la izquierda, en la parte de la derecha, se muestra la fracción de dióxido de carbono que se ha eliminado de la atmósfera y que siguen sin liberarse a la atmósfera después. Estos símbolos distintos van indicando distintos modelos de este sistema. Esta figura muestra que la fracción de emisiones que se queda en la atmósfera es mayor que la fracción de emisiones que no vuelve a la atmósfera después de que se haya procedido la remoción del dióxido de carbono. Es decir, que las emisiones de CO2 son más eficaces a la hora de aumentar la concentración de CO2 en la atmósfera que a la hora de disminuirla. Y esto es a lo que nos referimos con la asimetría, que está entre un 2 y 9 por ciento. En los resultados que se han presentado hasta el momento, se han utilizado modelos y simulaciones en los que se asume que se elimina dióxido de carbono que se almacena de manera permanente en reservorios geológicos, pero hay otra parte del capítulo que evalúa también la repercusión de ciertos métodos concretos de remoción del dióxido de carbono en el clima y en los ciclos bioquímicos. Aquí vemos distintos métodos de remoción del dióxido de carbono, métodos basados en aforestación, reforestación, secuestro de carbono en el suelo, métodos basados en el uso de los océanos, alcalinización o fertilización de los océanos y métodos más tecnológicos y métodos más tecnológicos o basados en la ingeniería, como la captura de carbono directamente del aire, con su almacenamiento. El grupo de trabajo 1 ha realizado una evaluación que se centra sobre todo en los efectos biofísicos de estos métodos. Por ejemplo, la evapotransporación o la capacidad de reflejar luz de la Tierra, es decir, de la superficie, el albedo. También se estudian los efectos geoquímicos relacionados con las emisiones de gases de efecto invernadero, como por ejemplo el óxido nítrico, el metano, o también los efectos que se dan en el océano, como por ejemplo la acidificación. Por otra parte, se evalúa también cómo estos efectos biofísicos y bioquímicos a su vez van a repercutir en el potencial de secuestro de carbono, de captura de carbono, de todos estos métodos de remoción de dióxido de carbono. Y en aras de dar una información completa, se muestra el potencial de captura de estos métodos de remoción de dióxido de carbono, sus beneficios, co-beneficios potenciales, las disyuntivas también, intereses encontrados con respecto a calidad del aire, oferta de alimentos, etcétera. Se llevará a cabo un estudio pormenorizado de todos estos intereses encontrados, disyuntivas, co-beneficios, etcétera, en el informe del Grupo de Trabajo 3. En cualquier caso, lo que queda claro es que hay una serie de efectos secundarios en los ciclos hidroquímicos, biofísicos, geoquímicos, que podrían ampliar o limitar los beneficios en materia de clima de estos métodos de remoción de dióxido de carbono. En el capítulo 4, se aborda el efecto en materia de clima de las distintas hipótesis en materia de emisiones, también con emisiones negativas. En este ejemplo, podemos ver la respuesta del clima que da un modelo frente a una concentración de dióxido de carbono que aumenta cuatro veces y que después se vuelve a disminuir hasta los niveles preindustriales. En este caso, se muestran distintas variables climáticas. Y lo que ilustra este gráfico es que los cambios y estas variables van por detrás de la disminución en la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera como consecuencia de la reducción neta de emisiones. En definitiva, los resultados de la remoción de dióxido de carbono, la remoción de dióxido de carbono redunda en una caída en la concentración de CO2 en la atmósfera, pero no todo el CO2 que se ha eliminado se queda fuera de la atmósfera para siempre, puesto que parte de ese CO2 que se ha eliminado se sustituye por el CO2 que libera la Tierra y los océanos. Por otra parte, la eficacia de la remoción de dióxido de carbono en cuanto a disminuir la concentración de CO2 va disminuyendo a medida que disminuye también esa concentración y la cantidad de remoción de dióxido de carbono. La simetría en cuanto a la respuesta de los ciclos de carbono ante las emisiones de CO2 y la remoción de dióxido de carbono implica que compensar una emisión de CO2 con una remoción de CO2 equivalente podría redundar en un clima distinto del que habríamos tenido si no hubiéramos emitido para empezar. Y la mayor parte de los métodos de remoción de dióxido de carbono repercuten en los ciclos biofísicos y bioquímicos, lo cual puede amplificar o reducir los beneficios en materia del clima que supone la captura de dióxido de carbono. Muchas gracias. 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 Gracias.